Tú me despreciaste y no podré perdonarte, te viste pensarlo tal vez antes de humillarme. Queremos oxigenar la música tropical porque de pronto quizás estaban sonando siempre los clásicos, pero hay esta oportunidad para nosotros y la nueva ola de la música tropical la damos a conocer, no solamente en música que es de fin de año, sino que la estamos trabajando todo el año completico y posesionando muy bien los éxitos. Quédate con él, quédate con él que yo no quiero estar contigo, quédate con él. Te la tocaste con él y te marchaste, ahora te tiene el corazón más herido, quédate con él. Lo del sabor yo creo que va en nuestras venas, definitivamente esto nos lo enseñó nuestro querido padre, don Ángel Medina, y desde ese entonces hemos estado siempre muy aferrados a esa buena fe de traer música nueva tropical para imponer en Colombia. Hola que tal mi gente, somos los hermanos Medina. Y aquí está lo nuevecito, quédate con él en Tele Medellín, aquí te ves, dice... Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo, quédate con él. Te la jugaste con él y te marchaste.